Como quisiera que tú fueras la misma de ayer Como quisiera retroceder el tiempo y no volver Como quisiera, como quisiera El tiempo poder devolver Dime, ¿quién te hace el amor en la noche? ¿Quién te hace cuánto lo conoce? ¿Quién? Si no somos culpables entonces Anda, dime, ¿quién? No recuerdes que tu cuerpo y el mío Se hicieron uno haciendo el amor Te lo juro que sientes calofrío Solamente con escuchar tu voz ¿Acaso cometí un error? Anda, dime, baby, si es mejor Anda, dime Dime cuándo ¿Cuánto tiempo esto lleva pasando? Que de otro te iba así enamorando Te lo juro no lo vi venir Dime cuándo ¿Cuánto tiempo esto lleva pasando? Que de otro te iba así enamorando Te lo juro no lo vi venir Aunque trate yo no puedo Baby, sacarte mi mente Siento que tú me enredo Me siento como un demente A veces soy elocuente En lo que digo y hago Pero esta vez diferente Baby, lo siento, la cago Ya yo sé que juré No volveré a llamarte Pero, baby, te pienso Y empiezo a desordenarme No sé qué hacer No sé ni dormir Baby, vuélvelo Estoy loco por ti Como quisiera que tú fueras La misma de ayer Como quisiera retroceder El tiempo y no volver Como quisiera Como quisiera El tiempo poder devolver Dime ¿Quién Te hace el amor en la noche? ¿Quién Desde hace cuánto lo conoces? ¿Quién Si no somos culpables entonces No sé, anda, dime ¿Quién? Dime cuándo Cuánto tiempo esto lleva pasando Que de otro te ibas enamorando Te lo juro, no lo vi venir Dime cuándo Cuánto tiempo esto lleva pasando Que de otro te ibas enamorando Te lo juro, no lo vi venir No lo vi venir Te lo juro, no lo vi venir Creo que tengo que de otro te ibas enamorando Que de otro te ibas enamorando Gracias por ver el video.